Con el sonido de los pajaritos desde el pluma necológico del río Canalejo tenemos esta hermosa panorámica de la barriga de Siloé, la montaña mágica en el sudoccidente de la capital del departamento del valle del Cauca una temperatura de 27 grados centígrados con tendencia al alza algo de viento a estas horas del día la estrella de Siloé con esta hermosa panorámica de Siloé, el 25 de mayo de 2022